Estamos en el platón cultural, a las afuera del jurado nacional de elecciones. Están demostrando sus costumbres desde Apurima, con el baile, la danza de los negrillos, están haciendo la marcha. Los negrillos. Apurima presente en el platón cultural, hoy domingo, 27 de junio. Apurima presente en el platón cultural, hoy domingo, 27 de junio. Apurima presente en el platón cultural, hoy domingo, 27 de junio. La marcha de los negrillos de Apurima, en Lima, en la ciudad capital, a las afuera del jurado nacional de elecciones. Apurima presente en el platón cultural, hoy domingo, 27 de junio. Apurima presente en el platón cultural, omorudgentle. Apurima presente en el platón cultural, hoy domingo, 16 de junio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No despedimos transmitiendo la danza de los negrillos de Apurímac presenten para el país. Gracias por ver el video. Simplemente acá se demuestra la cultura, se demuestran las costumbres, las tradiciones del país. Gracias. No despedimos. No despedimos.